¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es diario. Creo firmemente que vivimos en una simulación, o que vivimos en el mundo al revés. Y me explico. Hay propuestas políticas, hay ideas que emanan de la boca del gobierno de España, de los políticos que conforman el gobierno de España, PSOE, Unidas Podemos, y también de los políticos que conforman todas y cada una de las múltiples marcas blancas que tiene Podemos. Sumar, más país, más Madrid, Compromís, Barcelona en común, Andalucía no sé cuánto, Galicia por no sé qué. Es decir, ya conocen ustedes, ya se me olvidan todas las marcas blancas que tiene Podemos. En todo caso, como decía, hay cada idea, cada propuesta política que atenta de lleno contra el sentido común, que va en contra de toda lógica imperante, que a mí me asusta. Me asusta, de verdad, y creo que tenemos que vivir en una simulación, porque no hay otra explicación. Como ustedes saben, los españoles estamos hondamente preocupados por la elevadísima tasa de desempleo que acaece nuestro país. Es decir, una de las preocupaciones es que seamos los líderes, además, sacando pecho del desempleo a nivel ya no solamente de la Unión Europea, sino que a nivel mundial. España es líder en desempleo de toda la OCDE. Es decir, de los países desarrollados, de las economías sólidas. A nivel mundial, España, y esto es tal casi, no es una exageración, ¿eh? España es el país que ostenta la mayor tasa de desempleo y, además, con crecer, insisto, por encima de todos y cada uno de los países desarrollados, sólidos, a nivel mundial. Es decir, somos los mejores en ser peor. Con lo cual, todos preocupados por la tasa de desempleo y cuál es la propuesta mágica, la idea política por excelencia que están ahora usando en campaña electoral tanto Íñigo Rajón como Mónica García. Pues trabajar menos. Y esto no es broma. Es decir, la idea clave en la que están explotando en campaña electoral es que en un país en donde somos líderes en desempleo, trabajemos menos. Trabajemos menos horas. Seamos menos productivos. Eso sí, atención. Que el empresario nos pague exactamente lo mismo. Es decir, que trabajemos menos, que produzcamos menos, que somos menos productivos y que ganemos exactamente lo mismo. Y esto, insisto, no es broma. Es la propuesta estrella de la campaña electoral de Mónica García y de Íñigo Rajón. Es lo que repiten día sí día también. Es la medida clave. Claro, yo aquí tengo dos explicaciones. Uno, que sencillamente crean que los empresarios son tontos, que se chupan el dedo y que van a permitir, bueno, pues ganar menos, tener menos rentabilidad ante unos trabajadores que van cuatro horas o cuatro días a la semana a trabajar, como propone Íñigo Rajón. Por tanto, que generen menos riqueza y que les pague exactamente lo mismo. Igual creen que los empresarios son tontos o en vez de una empresa tienen una ONG montada. Igual lo creen. Una otra explicación que yo creo que es la más lógica y la más plausible es que, sencillamente, Íñigo Rajón, Mónica García y derivados crean que el dinero cae del cielo o que nacen los árboles. Y hay justificación para tal idea o creencia. Claro, cuando nos encontramos que Mónica García, por mucho que diga que gana 60.000 euros al año como portavoz, pues gana realmente 75.000 euros al año, porque saben ustedes que los de izquierdas, a pesar de que son todos o la mien se me haría pues una panda de ricos con unos patrimonios desorbitados, pues creen que el dinero cae del cielo. Claro, cuando al final, sin tener que producir nada, sin tener que generar riqueza, pues se entran cada año 75.000 euros en la cuenta y eso ahora, porque antes Mónica García, saben ustedes, que tenía doble sueldo. Cobraba por la Asamblea de Madrid y cobraba además por el hospital donde trabajaba. Ahora está en excedencia, ahora dedica, porque gana más, dedica todo su tiempo a la política. Insisto, 75.000 euros al año. Si nos vamos al caso de Íñigo Rejón, pues todavía el dato es más alarmante. Por no producir nada, por no generar riqueza, se ingresa cada año, es decir, le entra en su cuenta bancaria, bueno, pues 109.200 euros. 109.200 euros, que como todo el mundo sabe, tanto los 75.000 de Mónica García como los 109.000 de Íñigo Rejón, pues son sueldos muy normales, son sueldos, es decir, que tenemos todos los mortales, vamos, son sueldos de lo más del día a día. Lo decía con ironía. Pero insisto, cuando al final, año tras año, ingresan tal cantidad de dinero por, insisto, no producir nada, por no generar riqueza, por no haber aportado ningún capital privado arriesgando como hacen los empresarios, por, en fin, por no hacer gran cosa, pues claro, uno tiende a pensar que el dinero es fácil conseguirlo, conseguirlo, que el dinero nace de los árboles. Es normal que lo crean y que, por tanto, entiendan que la propuesta estrella sea trabajar menos, sea que los empresarios paguen lo mismo a un trabajador por trabajar menos, por producir menos y por bajar, por tanto, en rentabilidad. Es normal que lo crean. Como también es normal que, si nos vamos al caso de Podemos, esta es la marca original, pues crea el candidato a la alcaldía de Madrid por Podemos, Roberto Sotomayor crea que la medida estrella sea construir 131 playas en Madrid. Y atención, no se lo van a imaginar, la otra medida estrella también de Roberto Sotomayor sea, ya saben ustedes, trabajar menos también. En este caso, lo que propone Podemos, el candidato a la alcaldía de Madrid, es trabajar de 12 a 18 horas los días que hagan mucho calor. Es decir, aquellos días que haga 35 grados o más, es decir, la inmensa mayoría de días en Madrid en verano, pues trabajar de 12 a 18 horas. Trabajar mucho menos. ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace calor? Bueno, es decir, yo sencillamente no entiendo las propuestas de Unidas Podemos porque esto ya no va de ser izquierdas o de ser socialista o de ser comunista o de ser socialdemócrata. Esto va de ir en contra del sentido común. Esto va de creer que los votantes son tontos. Esto va de pensar que los empresarios, pues, no son empresarios y son presidentes de una ONG. Esto va, insisto, en contra de toda lógica. Esto no hay justificación ideológica que sustente tal propuesta. Trabajar menos en un país con la mayor tasa de desempleo a nivel mundial, a nivel de OCDE.